Con frecuencia, nos dicen que hemos de cambiar nuestros hábitos para proteger el planeta, como si nuestra capacidad destructiva fuera de suficiente para liquidar toda la vida que habita sobre él. Y no nos damos cuenta de que la supervivencia que está en peligro es la nuestra, la de los seres humanos. Hemos transformado de tal modo el mundo que estamos convirtiéndolo en un lugar incompatible con nuestra propia vida. No hemos atendido a los indicadores ambientales que la ciencia nos señalaba desde hace más de medio siglo. Hemos mantenido un crecimiento continuado, pero insostenible y estamos llegando a un punto de no retorno. Solo un inmediato cambio de hábitos de consumo, marcado por criterios de sostenibilidad, nos dará una oportunidad de convertir el planeta en un espacio habitable y justo para las personas. La explotación desenfrenada de los recursos naturales es el origen de la injusticia social y de la desigualdad. Genera pobreza y sufrimiento. Esta situación solo podrá corregirse con un cambio de modelo productivo que sitúe a las personas y a la naturaleza en primer lugar. Con frecuencia simplificamos la biodiversidad. La vemos como algo que adorna nuestras vidas. En un día de campo o en un documental de la 2 nos dejamos sorprender por el comportamiento de los animales o por las formas y colores de las flores. sin darnos cuenta de que la biodiversidad y su equilibrio con los recursos naturales es lo que hace habitable la tierra. Es lo que nos permite vivir en ella. El confinamiento ha puesto en primer plano la importancia que tienen las formas de vida y cómo se relacionan entre sí. Nos ha permitido descubrir algunos aspectos de la biodiversidad que nos pasaban desapercibidos. Hemos visto como una pequeña porción de ella, manifestada en unas pocas moléculas orgánicas sin vida, puede alterar la nuestra. También cómo, sin poder salir de casa, necesitábamos el contacto, aunque solo fuera visual, con ella y buscábamos desde las ventanas, las plantas y los animales que nos demostraran que allí fuera, la vida seguía. La humanidad busca soluciones para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas, pero no podrá encontrarlas sin mirar hacia la vida y los recursos naturales de la tierra. Los seres humanos hemos de entender que dependemos exclusivamente de los otros seres vivos, también del agua, del aire y de los minerales que están en nuestro planeta desde su formación. Solo nos llega desde fuera la energía, la energía que nos permite mantenerlos vivos. Quizás la energía pueda ser ilimitada mientras la tierra siga girando alrededor del sol, pero los recursos que tenemos son necesariamente ilimitados. En los últimos 100 años hemos consumido gran parte de la energía acumulada en los combustibles fósiles durante millones de años y lo hemos hecho para transformar los recursos naturales. Esto ha tenido consecuencias globales, han aumentado las desigualdades sociales, la contaminación, la temperatura, la desertización. Ha provocado conflictos territoriales, ha cambiado el clima y ha facilitado pandemias como la que estamos viviendo. La destrucción de hábitats y el aprovechamiento incontrolado de la biodiversidad ha hecho que un virus insignificante haya paralizado a 7.000 millones de personas. Los demás organismos del planeta ni se han enterado. Hemos de ver la experiencia de estos meses como un ensayo de lo que puede pasar con situaciones irreversibles como la subida de las temperaturas. La sostenibilidad solo podrá lograrse si cambiamos radicalmente nuestra forma de vida. La COVID-19 ha sido un aviso. Ha alterado durante unos meses nuestros hábitos profesionales, sociales, de consumo, de movilidad. Pero sabemos que en poco tiempo podremos tenerla controlada. Mientras, las mascarillas, la distancia y el gel nos protegerán. Pero el calentamiento global que hemos generado en el planeta está transformando el mundo quizás de una manera irreversible. Es un proceso más lento que la pandemia, pero a poco a poco vamos notándolo. Mitigarlo no va a ser tan sencillo. Es urgente cambiar nuestra forma de vida. De otro modo, la vida seguirá en el planeta, quizá sin los seres vivos, que no dejamos de ser un accidente evolutivo como cualquier otra especie.